Crecio del té En septiembre comienza en 2 de mayo y San Vicente la ejecución del programa para construir unidades sanitarias en la chacra de los productores Contra las tosas, la campaña de este año de vacunación contra las tosas se realizará como se venía haciendo Con la provisión de vacunas de manera gratuita por parte de la Nación Así lo confirmó Adrián Luna de la Sociedad Rural de Misiones luego de la reunión que mantuvieran con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buriaigle Registro de productores, el martes de la semana que viene el INIM estará registrando yerbales y a productores en la cooperativa De productores de yerba mate de Santo Pipó El miércoles hará lo propio en la cooperativa de productores yerbateros de Jardín América Y el jueves en la cooperativa agrícola Ruiz de Montoya Facilidades de pago, el registro nacional de trabajadores rurales y empleadores Renatre de la Nación Misiones informó que está vigente un nuevo plan de facilidades de pago de aportes y contribuciones A la seguridad social al 31 de marzo de este año Además de deuda fiscalizada y conceptos reclamados mediante ejecución judicial Podrán obtener beneficios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!